Pues bueno, vamos a empezar con este Bracket Fight Aquí estamos Para empezar el Bracket Fight Nakamas Tenemos aquí, es de waifus, ya sabéis de que va a ir Entonces, ¿no? Simplemente elegir la que nos parece a los dos Bueno, a los dos, cual de las dos nos parece Más bonita, cual nos parece O mejor personaje, o más bonita, todo eso Entonces, bueno, ya sabéis que Yo tengo una, dos o tres favoritas Que van a ganar por encima de todo Vamos, ya sabemos quien puede ser la primera Quien puede ser la más bonita de One Piece o algo de eso En el Bracket Fight, pero Esto también es gracioso y vamos a ver entre cual de las dos nos quedamos Entre el chat, conmigo y tal Con cual nos quedamos Aquí evidentemente, pues, yo tiraría más por Shira Osi Dentro de que ya sabéis que Tengo un vídeo que os lo dejaré por aquí arriba en la tarjeta Sobre waifus y todo eso Como un tier list, ¿era un tier list? Sí, era un tier list, ahora vamos a hacer Bracket Fight Entonces, yo ya dije que Carrot o Shira Osi O yo que sé, pues Como son con forma animal, pues a mi no me dicen mucho O sea, tienen forma animal No me encienden por dentro ¿Sabes lo que quiero decir? No se me empalma el alma Entonces Dentro de que no me gustan que tengan formas animales Los personajes, tal y cual Dentro también de que estamos hablando de un anime Y son dibujitos Te pueden parecer más bonitos o menos Pero son dibujos A mi esas cosas No me llaman mucho Creo que es evidente que ganaría Shira Osi Y tranquilos que durante este vídeo Durante este vídeo Si tenemos que Más pegas para elegir Pues haremos una encuesta Pero ahora mismo Shira Osi Hay que elegir entre Koala, si no me equivoco Y Tama A ver Llamarme loco Pero si yo empezara este vídeo Diciendo que va a ser un Bracket Fight de waifus De cual me parece más guapa Más atractiva y todo eso Estamos hablando de una niña De 5 años ¿Tendrá? ¿Cuántos años tendrá Tama? Muy pocos O sea, Koala puede tener fácilmente 6 veces más años que Tama Bueno, 6 no Koala también será joven Pero evidentemente Koala Que ha mejorado mucho No te voy a decir que Tecara sea guapísima Pero hombre La chaval ha crecido, ¿no? FBI Open up La chaval ha crecido bien La ha sentado bien Ser revolucionaria Así que Koala Aquí no hay ni que pensarlo Esta perra Va a ganar la perra Así que Nami Esta es Falsa Nami Contra la madre de Nami Seguro que cocina bien Mirad ahí Eso Tiene buena pinta Esta de verdad que no sé quién es Parece Nami en versión Pokémon Parece Nami fusionada con Misty A ver Nakamas Dejadme en comentarios Belemer es la de la derecha Pero ¿Quién es esa Nami? Poneis por ahí ¿Quién es la de la izquierda? Si alguien me dice quién es La falsa Nami A ver Nakamas Os leo en el chat Decidme quién es esta mujer Nami versión broceada Nami Medalla de Ciudad Celeste ¿Es de Skype EA? No, esto no parece Skype EA, ¿no? Esto parece una casita No sé de qué Ah, si es de Skype EA Si tiene alas Estoy O no es de A lo mejor es del remake ese Que hicieron de Skype EA ¿Puede ser? Es de una película ¿Es de Strong World? No, de Strong World no es, ¿no? Ah, sí, sí, sí En Strong World creo que también tenían alas ¿No? ¿O no? ¿O estoy lo loco? Bueno, da igual Misty o Belemer No sé quién es Misty He empezado este directo de One Piece Siendo youtuber de One Piece Sin saber quién era este personaje Y va a pasar de ronda O sea, voy a marcar este Pero Tengo que decir una cosa Y es que las mujeres con Que las mujeres pueden hacer lo que quieran Obviamente Al igual que los hombres Obviamente No vamos a meternos en polémicas En estos vídeos tan raros De hablar de waifus Pero a mí Personalmente a mí No me gustan las mujeres Con partes del pelo Rapadas Así A mí no me gusta Personalmente a las mujeres Con pelo corto Hay muchas mujeres Que les queda bien Pero a mí no Personalmente no me gusta Entonces yo veo el pelo de Belemer Así Y no me llama la atención Prefiero la falsa Misty Aunque no la conozca de nada Así que Nami Contra Funado 2.0 Nami contra Nami 2 Va a ser Esta es Una tía que se enfrentaba A Sanji En un relleno De la Marina ¿No? Del G5 creo que era La falsa Sanji Contra Perona Obviamente gana Perona Una mujer De verdad Que de fantasmas Así que Creo que no No fin me out Creo que es obvio Que ganaría Perona Y a todos nos parece Más atractiva Perona Que esta persona Que encima tiene Peor animación Y como tiene peor animación Se la ve peor Y parece más fea Pero hombre Ganar a Perona Son palabras mayores Yo creo Siguiente Uh Uh Problemas eh Baby5 Que vienes ya Con el atuendo Preciso Para Mi gótica culona Pone alguien por ahí En el chat Que luego vas a salir En el vídeo A ver si te vas a arrepentir Que el chat sale en el vídeo Hoy A ver si te vas a arrepentir Luego de decir esas cosas Que sale ahí tu nombre Eh Baby5 Contra Ulti Esta nueva imagen del manga Pero no es spoiler Porque Ulti ya ha salido En los últimos episodios Del anime En Akamas Ulti Me cae muy bien La verdad En cuanto a atractivo Baby5 Viene vestida Para la ocasión O sea Baby5 Te abre la puerta De su casa Así vestida Si las katanas Los cañones Y todo eso Simplemente vestida así Y tú dices Madre mía En este arco Se pelea Ahí pelea O sea Aquí va a llegar Luffy tarde Y se va a enfrentar Al villano Vamos a hacer la primera encuesta Lo creo Y Ulti Me parece muy mona Ahí con su mascarilla Que salió en el manga Justo también Cuando empezó Todo lo del bicho Pero Eso de los cuernos En la cabeza Nakamas Puede tener su Puede tener su utilidad Su utilidad Jejeje Pero A la hora de hacer cosas Pero no sé Me parece muy mona Pero es que Baby5 Aunque parezca más fea de cara En esta foto Que luego no La ropa es muy importante Va muy sexy Así que Tenemos la primera encuesta Del canal Nakamas Vamos con la primera encuesta Escribir Y votad Encuesta O en rampa Como el otro día Y tenemos A Baby5 Contra Ultimania Que creo que era una revista De videojuegos O algo así No lo sé Mira esas piernas locos Te están diciendo Hombre las piernas Es algo muy bonito En las mujeres también Que te puede llamar mucha atención Que creo que nos llama la atención A muchos hombres La verdad Así que Nakamas Votad Yo sinceramente A lo mejor diría Baby5 A lo mejor yo Baby5 Diría Pero no estoy muy seguro Bueno, bueno, bueno Que por lo que veo Va ganando Baby5 55% Por cierto Comentadme si veis bien El chat ahora Así Nakamas Con el modo lento Y todo eso Decidme si lo veis mejor Yo os he dicho Que para mi Ganaría Baby5 O sea Tal y como lo veo ahora También es verdad Que sea una imagen Del manga Esa de Ulti Pues no ayuda O sea Tú la ves a ella De normal Y es mucho más mona Yo creo Pero Pero, pero, pero Estas son las imágenes Que han salido Y con eso tenemos que jugar Aún así Os voy a poner una foto De Ulti De las capturas Que hago para la última review Y se la ve muy Muy mona también La verdad Si la encuentro ¿Fue en el último episodio? Ah no, no fue en el último episodio Fue en el anterior Calla, calla, calla Calla Fue en el 5-5 Aquí O sea Se la ve muy mona Ulti también Mirad Uy me pasa a lo mejor Se la ve demasiado mona Se la ve mona Mírala Aquí Se la ve muy mona También Los ojos muy bonitos A lo mejor tengo que botar En la otra dirección Es que si Babyface Le dices algo Le dices que quieres algo Te lo hace Joder Episodio 982 Eso es Es que Ulti es muy mona también Y el pelo me gusta mucho No había tenido en cuenta eso Yo me fijo también Mucho en el pelo de las chicas La verdad Joder Eso ha quedado como súper Alguien de eso Como un acosador Pero bueno Estamos hablando aquí Distendidamente No pasa nada No hay que enfadarse No hay que ofenderse Nada Simplemente estamos hablando Quítale esa mascarilla Y hasta Katakuri es más guapo Katagos Es mona Ulti Es muy mona Tiene unos ojos muy bonitos Y seguro que debajo de eso Tiene una boca Muy bonita Estrategia Luffy Estrategia Está dividido el chat A ver El chat ha tirado más que Para BB5 Nakamas Vamos a quitar a BB5 Ahí Digo a Ulti Y vamos a elegir ya Porque si no Esto se va a los penaltis Para mi Está votado Habéis votado 142 personas El 57% a BB5 A BB5 Pero a mi Ulti Me ha ganado No sé por qué Pero me ha ganado No sé Nakamas Voy a votar Vale a ver Aquí está Claro O sea Blancanieves Y los 7 pececitos O Anda Esta piola Pequeña O Rebeca Mayor O sea Si siempre comentamos Y siempre os digo yo Tened cuidado con Rebeca Que es un personaje De ficción De un anime Oye Tenía que finalizar En cuesta Y no lo he hecho Es verdad lo que decís De BB5 Y tal Y es muy bonita Y todo eso Si 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 Amañado No Amañado No Scarlett Mola Porque es como Rebeca Y siempre os digo Tened cuidado con Rebeca Que es un personaje Que se ve muy bonito Muy Eso es Lo está diciendo Jorge Galateruz Es menor O sea Creo que Rebeca en la serie Tiene 15 años Entonces No sé Están perversos Rebeca Goz Si si Estamos de acuerdo Que Rebeca es Cantera Es cantera Del Real Madrid O del equipo que sea Es cantera Y en unos años Pues será muy guapa la tía Y tendrá sus gustos Pero Es menos de edad En cambio Esta es Scarlett Que es su madre Y también se ve muy guapa Y para mí es más guapa Que esta mujer Casualmente tiene cola Y no me gustan los animales Así Pues ya está Así que Scarlett Esto no sé qué es Esta es de la familia De Smoothie De Big Mom Y todo eso Poco extravagante Y este puede ser Su soft Después de 3 semanas De gimnasio No sé qué es esto No sé qué broma es esta No me gusta ninguno De los dos La verdad No me gusta ninguna De las dos Ah no se ve con el chat Ahora A ver Tampoco os estéis perdiendo mucho La verdad Puedo hacer así Si no Es que se va a ver muy poco Vamos a quitar el chat Un momento Porque decís que no se la ve bien Pero vamos Tampoco os estéis perdiendo mucho Es un soft Con 7 kilos de Lomo al día O sea No me parece atractiva Con partes feas No vamos a hacer encuestas No vamos a hacer nada Vamos a hacer como si esto No hubiera pasado Y va a pasar esta Porque se ve a color Y me gusta más ¿Quiénes son estas? Ah bueno esta A ver esta sí Pero esta no la conozco Esta Es la que pelea contra Zoro En la isla que actúas Ah pues que cambiada Tenemos aquí Si es de Battle Wars Sí porque detrás estaba el otro A ver Nakamas Está o Kiku O Esta chica Que no sé quién es ¿Quién será esta? La mujer de Pink Anda Pero como tienes tanta memoria Nakamas Miguel Delgado Como tienes esa memoria O te estás viendo Tres rosa ahora Tiene sorpresa O Kiku tiene sorpresa A ver Ha hecho algo muy valiente Oda y es Crear un personaje Pues Pues eso Que tiene su pensamiento Tiene su forma de pensar Y dicen que es Es Chelsea Habéis dicho Se llama Chelsea Se llama Chelsea La novia de Sr. Pink O Kiku Tiene su forma de pensar Y dijo que era un hombre Que quiere ser mujer O que se sentía mujer Entonces Bravo por Oda Y por normalizar eso En los años en los que estamos Bravo por Oda Y por este personaje Luego ya cada uno Le puede parecer Más o menos atractivo A mí por ejemplo Pues Kiku Me parece muy bonita Pero luego Eso A lo mejor no me sentiría Tan atraído hacia ella ¿Sabéis? A lo que me refiero Y esta es Russian O Chelsea ¿Cómo la habéis llamado? Pero bueno Sí Es la novia Es la novia de Sr. Pink O Kiku es hermoso Hermosa Pues a mí me lo parece Y como hay que normalizar Esas cosas Y es muy bonita Y es más guapa que esta Va a ganar ella Ni idea de quién son Y esta cara del pez Lo estáis viendo Por favor decirme Que se ve en el OBS Studio Si se ve Mirad la cara del pez Por favor Mirad esta cara de No sé qué hago aquí Bueno y la cara de la izquierda Que no sé qué es Parece un esclavo de los tenrubitos ¿No? Le va a ir como tal Pero no sé qué es A ver la sirena es más bonita La izquierda también Parece tener su atractivo Pero no sé ni quién es Presa Sabaody Versus sirena random Es una anguila Va a ir en contra de mis Gustos Ya lo sabéis Pero voy a votar a la sirena Que si no esto se va A las 7 horas Uh No me la contes A ver Nakamas Eh ¿Cómo se llama esta chica? Será más La mayor remontada de la historia O Eh Hola, hola, hola No me acuerdo el nombre Ninguna de las dos Estoy loco, eh Tashigi Eso es Tashigi Que es la mayor remontada de la historia O Makino Tiene pinta de ser buena mujer, eh La policía pechotes Makino tiene buena pinta de De eso De ser una buena tía Una persona Súper honorable Súper maja Y todo eso Una mujer de las que cuenta De las que cuesta encontrar, eh Eso sonó fatal Parece otra cosa Pero ya me habéis entendido Que tiene un corazón muy grande parece Y Y Tashigi pues Ha remontado mucho Y no sé Parece una mujer interesante también Vamos a votar a Tashigi Nakamas O Cuina Como queráis llamarla Siguiente Otra sirena Que solo han puesto aquí en One Piece 50 sirenas para el tier list O Kaya Creo que es Kaya, ¿no? Nakamas Confirmármelo en el chat Pero yo diría que sí que es Kaya Nos ponemos en modo FUNA Así en plan rápido elegir Respiración automática desactivada Ala Ya lo sabéis todos No se ve No me digo Ay, claro, joder Lo estoy tapando otra vez Nakamas Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que a mí se me ve de una forma En el OBS Y luego en el directo se ve de otra ¿Sabéis? Entonces yo pienso que lo estáis viendo Y luego no Ahí se ve perfecto Entonces Creo que es Kaya Y la otra pues Pues otro pez random Para mí va a ganar Kaya También se ve como muy inocente Muy tal Muy buena tía Así que Kaya Kaya, cállate Eh Mujer random de Wano ¿Quién ha hecho este bracket fight? Por cierto Es que es todo tan random Eh, mujer random de Wano Contra Tía imponente de Impel Down Yo lo tengo claro Tía imponente de Impel Down No sé por qué No conozco a ninguna Hostia Otra tía imponente de Impel Down Mucha más Imponente Mucha más Ostentosa que la otra Contra Vivi Y Calú Que eso no iría a la fiesta Creo que no hay Creo que no hay mucha discusión aquí No nada más No vamos a hacer encuesta tampoco para esto Hay 8000 Vivis en el chat Y es normal Eh Hostia Eh, ¿cómo se llamaban? A ver, la de la derecha no escucha el nombre Su nombre en la vida Pero veis Prefiero que salga esta mujer A que salgan eso Todos sirenas y todo tal Porque son personajes que tampoco han salido mucho Eh, la mujer de la derecha no ha salido mucho en One Piece Pero tiene una escena memorable Con los de Sanji y tal Es la cocinera esta a la que van a tirar los platos Que luego se le va una paliza, por cierto Aprendí de Sanji Bueno, sirvienta random diría yo Sí, como dice GD Ace Cold Ace Es una sirvienta random Se ve muy mona La verdad No me había fijado en que era tan mona Se ve Que está en forma Así que Derecha, ¿no? Por la izquierda no me acuerdo como se llama Pero sí Va a ser derecha Se la ve mucho más mona Así que vamos para allá Y ahora quedan los octavos o cuartos de este lado Si era Osi O la madre de Ace Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Pelea de Pelorosa Roach Por Gasly Roach Yo creo que es Ira Osi Se ve más guapa Más bonita y tal Y estoy en contra de botar a A animales Ya lo sabéis O cosas así mezcladas Híbridos Estoy en contra de eso Pero, pero, pero Es la mujer O era la mujer de alrededor de los piratas Yo no me quiero meter en ningún problema Así que Vamos a dejarla aquí Y pasa a Ira Osi Bueno Koala o Nami A ver No sé si queréis que haga encuesta Simplemente por las risas Eh, no sé No sé si queréis que haga encuesta por las risas Yo creo que Koala está infravalorada La verdad La mamá de Ace debió ser una dona Madre mía Lo que hay que leer Nos parece muy raro Lo que está hablando hoy con Aniki Que Que todo el mundo en One Piece Todo el fandom Ama a Ace Y dice que es un tío muy guay Y todo eso y tal y cual Pero a la vez que todo el fandom Ama a Ace También todo el mundo se ríe de él Nos parece como muy No sé Bueno Aparte de eso Que es debate para otro vídeo Eh, funadme Pero prefiero a Koala Dice Hideri Kanzaki No Nakama Tranquilo Que aquí Eh, valoramos todas las opiniones Respetamos todas las opiniones también Y no pasa nada Koala Me parece que está infravalorada, eh Pero muy infravalorada No tiene nada que Perder contra Si fuera Sira Osi o Koala Yo elegiría Koala Que los dos son animales Jeje Pero Eh, contra Nami no va a ganar Obviamente Pero es buena waifu también Koala, eh Pero obviamente Nami es Nami Y aquí no hay más cocos Este lado ¿Qué quiere decir que hay dos cocos A la derecha? Y ya sabéis de quiénes hablo Hostia, Nami otra vez O Perona A ver, yo creo que Nami Ya ha ganado a la madre La falsa Nami Ha ganado a la madre De Nami verdadera Pero es madre optiva De Nami verdadera Pero ya está O sea, Perona es Perona Y Perona se va a enfrentar A Nami luego, seguro Creo que no hay mucha discusión Voy a leer el chat Un poquito por las risas Pero vamos Perona, por favor Perona No hay que pedirle Ni por favor O sea, es que Está claro Uh No me la contés Ahora que Nakamas Ulti Que la conocemos muy poco O Rebeca No, Rebeca no Perdón Scarlet Ahora vamos a hacer encuesta Ulti O Scarlet Elegid Nakamas A lo mejor es la foto de Scarlet Pero no me parece ahí tan atractiva y tal Lo abro aquí para que lo veáis Durante el vídeo A ver como se ven Nakamas Es que esto es un Un poco mal por eso Porque a veces se ve bien En el OBS Yo a veces lo veo bien A veces se ve raro con las imágenes ¿Sabéis lo que quiero decir? Es que claro Lo estoy tapando mucho Las imágenes Pero bueno, Nakamas Tiene que ser así Lo siento Va ganando Ulti Creo que Ulti Os va a gustar mucho A los que no leéis el manga Y todo eso Creo que Ulti Os va a parecer Graciosa Divertida Creo que os va a caer bien Y de momento Estoy eligiendo Ulti Para que gane Que da igual Nakamas Os digo Porque la que gane Se va a enfrentar a Perona Vamos Me sorprende Pero a lo mejor Cogéis y elegís a Ulti Por encima de Perona No lo sé Fetiches con los cuernos Ulti con la boca tapada ¿En serio? Pues parece ser ¿No? O sea A ver No tiene que tenerla tapada Toda su vida ¿No? Pon de nuevo la foto De Ulti en modo anime Pero oye Las manos es donde pueda verlas ¿Eh? Yo la pongo si queréis Pero las manos es donde pueda verlas ¿Eh? Es que Es que aquí se ve muy bonita ¿Eh? Mírala Y si os hago elegir entre esto ¿Ahora qué? ¿Ahora quién elegís? ¿A quién elegís Nakamas? Tranquilo Escribo con dos manos Eso, eso, eso Todos escribiendo con dos manos ¿Eh? Que esto simplemente es Bracket fight de risas ¿A quién prefieres de las dos? A ver ¿A esta o a esta? ¿Derecha? Es que Ulti aquí se ve muy bonita ¿Eh? Es que me la voy a poner de fondo de pantalito Es que Mirad ¿Eh? No me la conté Se ve muy mona Con los ojos así Las pestañitas El color del pelo Se ve muy bonita Os la dejo un rato más y la quito ¿Eh? Cuando habéis pedido vosotros Estoy escribiendo con tres manos Madre mía Ha ganado el comentario wey del día También tenemos ahí a Viola Que no sé si habéis visto Pero Viola es esa ¿No? La que sale abajo a la derecha de Scarlett Entonces bueno No vamos a perder más tiempo Voy a quitaros a Ulti Lo siento Nakamas Luego la vuelvo a poner Es como un regalito Que os voy a ir dando Voy a cerrar la encuesta Para que se vea también ahí en el vídeo De Youtube Y Ha ganado Ulti Con 63% Me parece bien Pasamos de ronda A Okiku Porque lo otro es Horrible Aquí creo que tampoco vamos a hablar mucho ¿No? Creo que también pasaría a Tashigi Ulti se ve rara Así A ver si es que del manga Al anime Pues cambia mucho Kiku ganaba Estaba claro O sea Ni os he dado opinión Realmente Pero Preguntan que si Kiku no era man Si lo es Pero bueno Se siente mujer Eh Tashigi lo creo que si La cara de Tashigi tampoco me parece muy guapa Muy mona Al menos aquí A lo mejor tengo que tirar de fotos Para enseñaros otra foto Como con Ulti Con venceros Pero Vamos a hacerlo así Ahora Ponte la foto de Ulti en Twitter Luego me la pongo O Kaya O O la tía esa de Impel Down Que la hemos pasado por que sigue ronda Yo voy a que Kaya A mi personalmente me gustan más las chicas así Más inocentes Más simpáticas tal Que las que te pegan con una fusta Sin conocerte Si tengo que elegir Yo iría Kaya Aún así Como siempre Estamos eligiendo entre todos Os leo La de Impel Down Mucha Kaya Q1 2.0 La de Impel Down Kaya, Kaya, Kaya No me callo Kaya La waifu du shop Todos decís Kaya Nakamas Yo también le digo Kaya Así que vamos para allá Y tenemos aquí a la sirvienta De Sanji O Vivi Uff Esto va a estar complicado Porque precisamente Precisamente Vivi En esta foto No sale para nada guapa O sea Ahí tiene una cara de culo Que flipas Y la sirvienta De dos Veces que sale en la serie Sale muy mona ahí Con esa carita de Por favor no me tiréis más comida en la cara Entonces os leo La sirvienta sale muy mona Cosete será más Lo voy a buscar Lo voy a buscar nunca más Porque No me fío vosotros ni un pelo Ahora mismo estáis en un modo muy raro Os he enseñado cositas de waifus Y estáis en un modo raro Cosete One Piece Seguro que Ah pues se llama Cosete Yo no sé cómo lo hacéis en la cama Pero estáis Enfermos de la cabeza No es LeFan LeFantasy 9 Sino Vivi O Sirvienta Vamos a hacer el chat El chat no Vamos a hacer la encuesta Y decidís No solo Vivi es también Karu Claro Es que eso suma Vamos a hacer la encuesta Aquí os la dejo a vosotros en la cama Para que la veáis A ver yo sé que vais a elegir Vivi Seguramente Obvio Pero Solo que mente quería destacar Que ahí se ve Se ve mona la sirvienta Tal sabes Me gusta más el pato A ver que va a ganar Vivi Ya lo sabía yo Pero no sé A ver quería hacer la encuesta Pero Simplemente quería destacar Que la chica se ve mona Y ya está Pero Obviamente Vivi es Vivi Así que no vamos a perder más tiempo Finalizamos la encuesta Y vamos con el siguiente Nakamas Que va a ser Hoy va Shiraoshi vs Nami Creo que tampoco hay mucho que hablar ¿Verdad? A ver Todos vais a elegir a A Nami obviamente Entonces no vamos a perder más tiempo Nakamas Perona ulti Uff Aquí quería veros Porque a Perona la conocéis más Le podéis tener más cariño Y tal y cual Pero Claro Robin está a la derecha Entonces O sea los favoritos están a la derecha Veo de todo Aquí sí que tenemos que hacer la encuesta Porque vemos Vemos muchos ulti Y también vemos muchos Perona Perona super tierna Tal ulti La encuesta tiene que ser aquí Nakamas Esta sí que sí Ulti Perona Y antes de hacer la encuesta Antes de lanzarla Yo diría Que Perona A mí me cae mejor Perona En ese sentido De waifu De tal De Pues eso Así que yo diría que Perona Para mí Ahora elegid vosotros también Y vemos quién gana Pero ulti hoy está muy fuerte Últimamente Se ve que ulti va a perder Contra Perona Es que lo que está diciendo Ulti anime Uf Es que ulti anime Se ve muy bonita Solo en esta imagen Pero Miradla a los ojos Mientras votáis a Perona A ver si sois capaces De votar De votar a Perona Mientras miráis a ulti A los ojos Es que lo que dice Creeper Demon 3-0 Las dos son muy bonitas Y es que si eso Se ve muy mona Lo estoy diciendo todos Parece que la foto Ha llegado tarde Y no se va a poder remontar A Perona le sentó muy bien De timeskip Dice Jorge Galatayuz Gracias tú hoy Por esta calidad Ulti tiene una parte Trasera importante Tiene los ojos De Nezuco Un poco Ojo que se remonta Madre mía Felipe Miranda Eso no se puede remontar O sea No se puede demostrar Pero ulti Se está remontando Se remonta Uf Va a estar muy ajustado Yo creo que ya no Yo creo que ya O sea Como haya 50-50 No sé qué vamos a hacer Siguen subiendo los votos Así que lo vamos a dejar así Pero no sé qué va a pasar Los votos siguen subiendo Ulti tiene más potencia No sé en qué pasáis Para decir eso Es que le está La siguiente Vamos Ulti va a ser ya Solo con el protagonismo Hostia 50-50 No me lo creo Por un momento Se ha puesto Perona en 51 A mí Perona Si me gusta No sé A mí Yo he dicho Que podía ganar Perona Pero sí que es verdad Que Ulti En esta imagen Simplemente se ve Muy mona Y es muy divertida Y tal Nada Va a ganar Perona Acá más No me lo creo Va a ser el meme del canal Ulti Para toda la vida Te dan ganas De acanecerle la cabeza Ulti Va a ser meme del canal Para toda la vida Nakamas Voy a hacer un sticker De esos Para los miembros del canal De Ulti 50-50 Venga Nakamas Un minutito más Y ya Voy a hacer una cuenta atrás De 10 segundos Ahora mismo está en Perona En la encuesta Voy a hacer una cuenta atrás De 10 segundos Y cuando se acabe Se ha acabado Y la cierro Como el otro día Que fue increíble Así que Nakamas 10 9 8 7 6 No por favor 5 Ya está Nakamas 4 3 Yo también creo que gane Ulti Es verdad He dicho Perona Pero quería que ganase Ulti Nada Nakamas 3 2 1 No puedo dar más tiempo Se acabó Nakamas Ha ganado Ulti No Ha ganado Perona Bueno Nakamas Aquí acaba el directo Muchas gracias Espero que lo hayáis pasado bien Y nada Que Yo que sé Otro día hacemos otro directo Y tal Y eso Y nada Estad atentos al canal Suscribiros Tal Nah Pero que pena Tiene que haber ganado Ulti Que pena Nakamas Como hemos podido llegar a esto Que pena Pero bueno Nakamas Ha ganado Perona Ya lo sabéis Pasa de ronda Vale Kiku o Tashigi Kiku ha pasado varias rondas Pero yo creo que ya es verdad Que Que Tashigi Ojo eh Tashigi mola más Por cierto Nakamas Ya que estamos aquí todos en directo Y tal y cual Por favor Dejad todos un buen like en el vídeo Bueno en el directo Dejad todos un buen like Sabéis que podéis suscribiros Sabéis que podéis hacer lo que queráis Compartid el canal Seguidme en Twitter En Instagram En arroba Lufinomi Y muchísimas gracias por el apoyo Lufinomi ¿Está bien que a mí no me guste Perona? Pues por supuesto que está bien Cada uno tiene sus gustos Como si te gusta La de esa de Big Mom Que hemos sacado antes Con el cuello largo Te tiene que gustar a ti No le tiene que gustar a los demás Si a ti te gusta esa Pues a por ella Que aparece en un episodio Y es un dibujo Y nunca te vas a casar con ella Pues vale Pero a por ella Nakama Kikunoyo Kikunoyo A ver Yo digo Kikunoyo volverá a subir vídeos Yo creo que sí Está preparando algo Tashigi yo creo Así que vamos para allá Ulti perdió la batalla Pero se ganó nuestro respeto Eso es Parece esto la Red Bull Tashigi Nakamas Y creo que vamos a ir acabando Con este lado Porque si no Nakamas A este paso Vamos a irnos como el otro día O sea ¿Cuánto llevamos directo? Porque el otro día fueron dos horas Y ya llevamos una hora y veintiséis Al final va a ser igual que el otro día Me vieras tres horas Y grabando un solo vídeo Pero bueno Si es para vuestro disfrute No pasa nada Nakamas Kaya o Vivi Esto lo creo que está muy complicado Son dos chicas Se parecen mucho Las dos son amigas de los Mugiwaras Entre comillas Son como aliadas Las dos son monas Inocentes Incluso en estas dos fotos Se parecen mucho la cara La verdad Y yo no sabría decir Cuál es más A ver Vivi Obviamente la hemos visto más tiempo Y mejor animada Yo creo que es Vivi 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 Yo he visto mucho más Vivi La verdad Vamos con Vivi Ya está sin encuesta Porque si no Porque si no Esto se va muy lejos Vale Nami o Perona Hasta aquí Aquí quería veros Esto que es la semifinal ya No Si Bueno Es cuartos Vale Es que las rondas de Nami Las pasaría yo directamente La encuesta era necesaria en la anterior Yo creo que la mayoría Habéis dicho Vivi En Akamas Es que no quiero hacer encuestas Todo el rato Porque si no Ya gastamos todas el otro día Y si no se va esto Vamos A ver Yo creo que todos vais a decir que Nami Pero quiero deciros una cosa Y es que Habéis eliminado A este personaje Miradle a los ojos Sus bonitos ojos Lo habéis eliminado Vale ¿Os sentís bien? Ese 52% del chat Vale Pues entonces Un anime Como dice esa persona Alex Fernández Gutiérrez Es un anime O un anime Un anime Nami Estaba claro ¿no? Te ha sido Vivi Ojo Yo Yo diría que Vivi La veo más guapa Más proporcionada Me gusta más su pelo Creo que es obvio también Vivi y Karu Claro Vivi y Karu Los dos Malandrines por vuestra culpa Eliminar una ulti Yo era Ahora todos Soy de 48% Ahora todos Vais con ulti Pero antes la habéis eliminado La novia de Zoro O La tía a la que Luffy Le pegó una hostia en la cara Elegid A Tashigi la veo rara Yo creo que es la foto de Tashigi Más proporción A ver yo Yo creo que Vivi es más bonita La verdad Y está más proporcionada ¿Qué decir acá más? ¿Encuesta o no necesito ser encuesta? Vamos a hacer encuesta Porque si no vais a decir Que elijo yo simplemente porque sí Encuesta Elijan Elijan por el futuro De este Bracket Zikes Lo abro aquí Para que lo veáis bien No me creo que Es que veis Esto es lo que me molesta Hago la encuesta Para vosotros Tal cual Y de repente 50 votos A Vivi Es como que en el chat Todos decís La mitad Tashigi La mitad Vivi Y hago la encuesta Y de repente todos A una Vivi no te puede proteger Bueno ¿Qué pasa? Tashigi tampoco te puede proteger Madre mía Tashigi debió ganar F Pues va a ganar Vivi Nakamas Lo voy a ir cerrando ya la encuesta Que ahora somos menos que antes Habéis votado 122 personas ya Vamos a hacer la encuesta Con Vivi Yo creo que era un poco obvio Pero os doy la oportunidad De hacer la encuesta Vivi Y ahora queda Nami Vivi Que es la semifinal Y la final sería Con la persona de ese lado O es la final de la izquierda A ver Nakamas Esto es muy complicado Justo han llegado Dos personajes muy queridos Y que tal Aquí vamos a hacer encuestas Desde el principio Porque si no Porque si no Esto se va a estirar mucho Y se va a pasar En los gustos Simplemente O sea yo iría Nami Creo que la gran mayoría Por lo que leo Vais a decir Nami Pero 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 Mejor preguntar Encuesta en vivo y en directo ¿Quién os parece más atractiva Como personaje de un anime Que son dibujitos? Nami O Vivi Nami 91% de momento A ver yo iría Nami Obviamente Pero al ser una final tocha Que tras la parte de la izquierda Pues voy a hacer esto Para que votéis Nami Chuan Complicado Madre mía Esto es Madre mía Que paliza Si 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 Que paliza Es verdad que la foto De Vivi No acompaña O sea Nami Se ve ahí Super atractiva Como es ella siempre Y la foto que han elegido Para Vivi Con Leo en la mano Con Karu detrás Diciendo Me lo puedo comer Claro es que no lo estoy viendo Pero la foto de Karu Que se le ve bien Se ve detrás A Karu Mirando a Leo Diciendo Me lo puedo comer ya O espero un poco más Para rajármelo Mirad la cara ahí De siniestro Que tiene Es increíble Bueno Le voy a tapar A ver Ha sido una paliza Pero era necesaria la encuesta Nacamas No es por perder tiempo Pero bueno Ya está aquí La otra finalista Pero la toca Un hueso duro de roer Nacamas Estoy viendo que al final El directo se va a ir A las 5 horas Como el otro día Me habéis engañado Cabrones Quería estar aquí un rato Grabar unos cuantos vídeos Y os ponéis que lo braquetfights Que os encanta Y nos tiramos aquí 8 horas A ver Mi opinión Robin es Favorita A ganar este braquetfights Pero 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 Reiju También se ve muy atractiva Se le ven mucho ahí las piernas Tal Eso a los chicos nos gusta Yo creo La venenosa Es la tóxica Es Robin contra la tóxica Alguien ha puesto por ahí Robin sobre la valorada No me creo que digas eso Es imposible que pienses eso Pero estoy viendo Disparidad en los comentarios del chat Aunque la mayoría Está diciendo Robin o Robi Mira más fotos de Reiju Por favor A ver lo que no puedo hacer es Enseñar fotos de todas Solo he puesto a Ulti Porque Porque tal Voy a buscar otra foto De De Robin Por si tengo que sacarla Para Para convenceros Igual que he hecho antes con Ulti Que tenía una foto ahí Bueno la Ulti estaba Porque la tenía reciente De las reviews y eso A ver yo diría Robin En la camas Corred Escribir rápidamente Yo iría a Robin Pero estoy diciendo que está difícil Tal Reiju estoy viendo tal Así que ya sabéis lo que toca Vamos a hacer una encuesta rápidamente Robin Uy Robin O Reiju Que es un cero Porque es rey Que significa cero Sanji es un tres Ahí está la encuesta En la camas Es que luego Hago las encuestas Porque está todo esto muy parejo Y mira ya está 100% Robin Nada ya está Se acabó Hago las encuestas Porque está todo parejo Y luego te metes Y Todos habéis votado a la misma 69 a 31 A ver yo creo que va a cambiar Creo que va a acabar 60 a 40 mínimo por ahí Porque mucha gente en el chat Estaba escribiendo Reiju También es posible De todos los que estéis viendo el directo Y haya gente que escribe más en el chat Y gente que escribe menos Y los que más se inscribéis Eso ha sido increíble A ver si escucha a mi perra roncar O sea se escucha en toda Latinoamérica Unida Yo creo que Depende también claro De que habéis en el chat Y si justo hablan todos en el chat Y escriben más gente Reiju Y los que piensan Robin no escriben Pues parece otra cosa Ya habéis votado la mayoría Vamos a dejarlo así yo creo Va a ganar Robin Estaba clarísimo Yo creo que era obvio que Robin Pero me gustaba darle una oportunidad a Reiju Porque también mola También se ve atractiva Robin Hostia la madre es Angie O Jaguar y Bonnie Jaguar y Bonnie ojo Porque se ve muy atractiva Pero igual Te engaña eh Piénsalo Reiju besó a Luffy Es verdad la primera además No 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 os censuro Podéis hacer lo que queráis Podéis escribir lo que queráis A mi me parece mucho más atractiva Ahí encima Se ve muy atractiva Y con el pelo rosita ahí y tal Se ve guay La Jaguar y Bonnie Pero también tened en cuenta Que no sabemos cuántos años tiene Es un misterio Ella va cambiando de edad ahí Pum pam pim pum Y no lo sabes Que decir vosotros en la camas Bonnie A ver la gran mayoría Está diciendo Bonnie Para mi también La madre de Sandy Se ve mona Bueno Pero Bonnie es Bonnie Se ve más atractiva Madre mía que es esto Margaret o algo así No Margaret o Margaret Y la mujer con la nariz Más afilada Del hemisferio norte A ver A ver Yo diría Margaret No ¿Por qué votáis Nami? Afilada A ver Margaret o Margaret Como sea Es más atractiva Que Kokoro O Koro Como se llame esa La mujer con tres ojos O cuatro Y Esta tía que si no me equivoco Es una marina O algo así Que sale en la portada De la novela de Is O algo así A mi me gusta mucho más Pudin Me parece más maja Más atractiva Y todo eso La otra se ve bonita Para ser una imagen así Cualquiera Pero Para mi Pudin Carrot O Charlotte ¿Cómo era La fruta La fruta de la mantequilla A ver Aquí va a haber Hostias O sea Sé Lo que vais a decir Sé lo que vais a decir Y vais a decir Todos Carrot Tiene que ganar Carrot Sé lo que va a pasar aquí Y vais a decir Todos Que Carrot Hola 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 ¿Qué ha pasado en el chat? La cosa Sé que todos vais a decir Carrot Que os cae muy bien Tal y cual Pero esto va De ver Cual de las dos Te parece más atractiva Y a mi personalmente Pues un conejo Que ya no es que sea un híbrido Que sea una sirena Y tal y cual Que las sirenas son durante Los siglos de los siglos Como animales mitológicos Que te parecen atractivos Y te encandilan Estamos hablando de un conejo entero Con forma humanoide La otra es un zombie No La otra es un humano normal Que tiene una fruta De mantequilla O sea Para cocinar Esa mujer Lo tiene muy fácil Yo no soy furro en la camas Yo no soy nada furros La otra mujer La ves ahí Que no ha salido mucho No parece tampoco muy atractiva Me vais a afunar Pero prefiero a esta tía Que un conejo Yo Así que Eh Toki Es Toki no Nakamas O quien es A ver si me estoy rayando Es Toki o quien es La de la derecha Sabemos que es de la tripulación De Shirohige Una de estas aliadas Tal cual Y a la izquierda es Toki no Pues hombre Yo creo que de lejos Toki Vamos Y esa Toki No se ve bien Así que ya sabéis lo que toca Si no tiene nada que ver La imagen esta que estoy poniendo yo Con la que sale ahí del manga Se ve muy diferente ¿Verdad? Nami pasó ya Si Nami ha ganado El lado izquierdo Es que Toki me parece muy Muy mona a mi La verdad también Me parece muy atractiva Para ser un dibujo A ver que pongo la foto de Toki Para luego Porque creo que va a llegar lejos Pero está claro que gana ella Sin enseñar foto ¿No? Toki Esta sí que es Rebeca Pero han elegido una foto Bastante buena para lo que tenían que elegir de ella Aunque no tiene ni cintura Esa mujer no tendrá órganos internos No sé cómo respira No sé cómo tal No sé cómo lo hará La final va a ser Nami contra Robin Puede ser A lo mejor no Rebeca O Esa mujer que no sé cómo se llama A ver Estáis votando todos Rebeca Pues recuerdo que es menor de edad Pero sinceramente Y obviamente es mucho más atractiva Sin órganos internos Pero sí ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Nakamas O sea Es que Vamos a hacer una cosa ¿Cómo se llama esta mujer? Una es la hermana de Nami Que es muy bonita Cureja Vale 141 años Para gustos colores Yo voy diciendo para gustos colores Os he defendido mucho Para gustos los colores Pero el que diga Que prefiere a esta mujer antes que a esta Que salga de mi puto chat ya Que salga de este directo Pero ya vamos Porque si no lo sacamos A base de gomo gomos La hermana de Robin Es muy atractiva Nojico Eso es Nojico Doctorine Te quiero mucho Eres muy simpática Mola mucho como personaje Pero esta no es tu liga Así que lo siento Nojico Estoy por hacer encuestas Solo para que una persona gane Con 200% a otra O sea Si lo de antes ya era claro Esto es clarísimo O sea Este personaje no sé ni quién es Pero creo que es de los Tontata Me irá Como 5 centímetros ¿Puede verse atractiva? Sí Pero es que la otra es Viola Así que Adiós Oh Black Maria De la que sabemos muy poco O Otoshi O así como se llamaba Violeta Goz Literal tiene todo Sí Violeta Violeta es muy atractiva De los personajes Yo diría que de los personajes Más atractivos de One Piece Violeta Y es más ahí Españolita como yo Entonces Tiene el cielo ganado Para mí Black Maria Lufino Me Pon foto de María Venga vale Vamos con la foto de María Que también saqué Hostia hay más fotos de Ulti Podéis elegir Directo de lo que queráis O 20 minutos Mirando la foto de Ulti Yo haría eso No venga Que si no Black Maria Black Maria Black Maria Ahí está Black Maria Nakamas Y la otra Pues ya sabéis quién es Black Maria Y la madre de Siraosi 20 minutos Ulti Si hago una encuesta Ahora mismo Y digo 20 minutos en silencio Todo el chat Mirando una foto de Ulti O seguimos con el bracket fight Yo creo que ganaría La foto de Ulti Es más No voy a cortar el directo Simplemente muteo el micrófono Me voy a hacer mis cosas Tal Me voy a cenar Tal Y el directo va a seguir 24 horas al día Con la foto de Ulti No hay huevos ¿Cómo que no hay huevos? No lo hago En cuanto acabe el directo En cuanto diga Chao me voy chat Voy a dejar el directo Toda la noche Con la foto de Ulti Lo voy a hacer Y a ver Pero claro Es que luego os iréis Nakamas Ahora mismo somos 192 Y luego seguro que os cagáis Y os vais En lugar de estar ahí 24 horas mirando a Ulti Que es lo que deberíamos hacer todos Vale Nakamas Bueno ya he enseñado La foto de Black Maria Que nos estamos viendo por ahí ¿Cuál os parece más atractiva? A mí Por lo que se ve en la imagen Black Maria Black Maria mide 8 metros Mide 8 metros ¿Te las puedes apañar? ¿Quién sabe? Te lo juro Lufino A mí me quedo todo el día Se va a internet Y se corta el directo Es verdad Eso puede pasar Pero bueno Me quedo una hora Una hora mirando a Ulti Es que lo querréis hacer Lo sé Nakamas Si dejo el directo Lo hacéis Si dejo la foto de Ulti De fondo Os quedáis a verlo Bueno Nakamas Pero esto vale elegir Entre Black Maria O Tohime O algo así María te amo Nene A ver yo diría que Black Maria Y ha salido poco Pero se ve más atractiva Eh Oh Esto no sé qué coño es Pero la otra es Y la otra es Alvida Modo Alvida Así que Alvida Hay que ir más rápido Nakamas Que si no ¿Esto qué es? Un dibujo de nada O Bacarat Que está guapísima Bacarat Bueno Bueno Esto lo creo que está hecha por Porque esta si no me equivoco Es Iyori Con Murasaki Y la otra es Boa Hancock Y casualmente A A Hancock Se le dice que es la mujer Más bella del planeta Aunque han elegido una foto De mierda Que no hace justicia A lo que es Boa Hancock Porque es Es que yo Nakamas No puedo elegir entre Nami, Robin y Boa Hancock Es imposible Y luego encima Piola Y luego encima Komurasaki Es imposible Pero es que precisamente La foto que han puesto De Komurasaki Pues no me gusta O sea No Hay más fotos La foto que han puesto De Iyori es muy mala La verdad Pero Estoy buscando una en concreto Esta no es Es muy guapa Nakamas Los ojos bien dibujados Todo eso La animación de Wano Es increíble Tal No encuentro la foto esa Tenemos en cambio esto No sé qué es ¿Qué es eso Nakamas? ¿Qué es esto? Por Dios Y es que Boa No han elegido una foto buena Han elegido una foto Asquerosa O sea Boa Es 2000% más bonita De lo que se ve ahí Encuesta Pues estoy pidiendo encuesta Fabian Serrot Estoy pidiendo encuesta Siendo sincero Soy defensor de Boa Hancock La voy a elegir por encima De cualquiera casi Pero Pero estoy pensando En que Me da miedo Hacer la encuesta Me da miedo Hacer la encuesta Porque gana Porque gana Yori Me da miedo Hacer la encuesta Pero Yo creo que Esta batalla Que va a ser muy buena Se merece Que me baje Otras dos imágenes mejores Porque No No salen bien ahí No me parece Normal Esta de Boa Hancock Por ejemplo Observarla un rato Y Como una Saki O Yori Yo la quería poner Otra imagen Que es muy conocida Que es la que sale siempre Con el Que es cuando se ve guapa Bueno Esta también sirve Se ve muy pequeña Un segundito En la cámara Estoy buscando otra imagen Vosotros vais a ir pensando Porque va a haber encuesta Entre Boa Hancock E Yori Esta O esta Es que Voy a hacer la encuesta Ya en la cámara Porque si no Me va a volver loco Y Yori se ve más joven Que lo es Goku les gana Si eso está claro Y Yori se ve más joven Más mona Y todo eso Pero es que Boa Hancock Es Boa Hancock Y Yori se escribe así ¿Verdad? Si Es que Para mí Boa Boa Hancock es favorita Junto a Nami Y Robin Siempre Y todo eso Pero es que Komurasaki Es un personaje Que de repente Aparece en Wano La mujer más preciosa De Wano Y tal Y también es muy bonita Pero yo creo que Boa Vamos Yo pienso que Boa Boa durante toda Boa creo que tiene 30 años O algo así ¿No? Pero es que mírala Mira esa mirada Tiene que ganar Boa Vamos a ver la edad Komurasaki 26 años Y Boa Hancock Tendrá 30 32 ¿No? Mira justo será la foto esta Boa tiene 31 años Vale Bueno Nakamas La suerte está echada Muchas gracias Felipe Miranda Por esa donación Muchísimas gracias Nakama Ya sabes que no es necesaria Las donaciones Y cosas de esas Pero ayudáis mucho al canal Con las donaciones A apoyar mi contenido Así que Muchísimas gracias Pues que me decís Nakamas Yo lo tengo claro Yo lo tengo clarísimo Y estoy viendo Que hay un 77% Para Boa Es una pena Que Iyori Que podría haber ganado A cualquiera Se haría enfrentado Con Boa Pero Boa Nakamas Ha ganado Boa Y me parece bien Aunque esa foto Es muy mala Smoothie O una tía random Que imagino que también Es de la isla de las mujeres Que es como Boa Hancock Pero Como Boa Hancock Pero Vizca Hay que aligerar esto Nakamas Que si no dura 5 horas No me gusta Smoothie Para nada Pero le voy a regalar Una curiosidad Y es que tiene la voz De Tsunade De Naruto En cuanto lo escuché Dije no jodas Si es Tsunade Esta Me gusta más que esta Incluso Esto es una broma O sea Speed La mujer caballo O esta Que también puede ser Vesto waifu One Piece Ese rollito El pelo morado oscuro El pelo corto Y Razones para quedarse Speed no Speed No me gusta para nada La revolucionaria En cambio Creo que es muy atractiva Os leo Nakamas Si me veis que estoy callado Es porque estoy bebiendo agua O leyendo Hay gente que está diciendo El caballo No sé por qué Pero me parece una ofensa Así que No me acuerdo como se llama Eh Nami perro O por qué siempre entra animales Nakamas No puede ser Monet O Nami perro Para mí Para mí Monet ¿Por qué? Iba a decir Se ve más humana Pero no porque tiene alas Y patas Y todo eso Es que esto es imposible Nakamas Voy a elegir la que sea Porque es que no me gustan los animales Pero me gusta más Monet La verdad Voy a elegir rápidamente Nakamas Sabéis que ninguna de estas Va a avanzar mucho más Nico Robin O Jewel y Bonnie Para mí Robin Pero me parece que en este lado derecho También hay mucha competición O sea que a la derecha También hemos tomado Decisiones Duras Hay mucho nivel a la derecha A la izquierda había menos Y hemos tirado más rato ahí Y tal cual Pero Tiene nivel La derecha Las dos me parecen muy atractivas Pero Robin es Robin Y Y ya está Nakamas Robin antes del timeskip Luego elegiría Bonnie A ver Nakamas La gran mayoría Está diciendo Robin Y todos sabemos que es la La diosa de One Piece Entonces lo siento Por lo que estoy diciendo Por lo que estoy diciendo Bonnie Pero 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 Lo siento por vosotros Sé que sois minoría Entonces yo creo que Robin No voy a hacer encuesta Porque luego hago la encuesta Y gana Robin de calle Entonces Robin Ahora Pudin O Margareto ¿Habéis visto la serpiente Como nos mira? Pudin Sin lugar a dudas Pero la siguiente Robin Entonces A ver Aquí tampoco hay discusión Nakamas Lo siento si voy muy rápido ahora Porque si no el vídeo va a durar 50 horas Y os vais a aburrir La mantecas O Toki Y ya hemos visto con Toki Que es mucho más bonita Así que Está claro Toki Siguiente Rebeca O Nojiko Ojo aquí eh Margaret me cae muy bien Si A mi también me cae bien Pero Yo no me aburro Si 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 Ya sé que no os aburréis Pero tampoco quiero tirarme aquí 50 horas Nakamas Que si no Si nos tiramos discutiendo 20 minutos cada cosa Déjanos elegir Ya 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 Venga os voy a dejar más rato Que si no A ver Nakamas Rebeca O Nojiko Es que Pasan cosas eh Osea a mi me gustan las dos Por cierto Aquí ya veo más Que está más disputado En los comentarios tal Puede ganar cualquiera Las dos Sabéis quien no va a ganar Porque no habéis querido Que gane Encuesta Ahora estoy pidiendo encuesta Yo ahora estoy viendo los comentarios Que hay mucha Mucha competencia Entonces si Voy a hacer encuesta Si yo tuviese que votar Y Rebeca Es que Nojiko Se ve muy guapa ahí eh Vamos a buscar fotos de Nojiko Nunca pensé que iría a esto En directo Cuando no estoy en directo Lo digo todos los días Otra vez Todas son del manga Cuando Si pensamos en que Rebeca Es mayor de edad Yo creo que gana Rebeca De calle No hay muchas fotos aquí Así que Y es que también Claro Nojiko tiene animación De nivel Arlog Entonces Nojiko no está mal Es mona Pero Rebeca es Rebeca Nakamas Yo creo que después de ver Si tiene 15 años Cambia a Rebeca por ulti No no Eso ya no vale Voy a hacer encuestas rápidamente Porque sé que Pues hay disparidad En los comentarios Y tal Y por lo que decís Por cierto Lo que ya me dijiste Es que hice una imitación muy buena Y no la he vuelto a hacer Pues luego me dices Que imito bien Y me da miedo Luego no volver a hacer Pero lo voy a hacer Y que salga como salga Gigantesco mano Ya está Ya lo he hecho A ver Rebeca o Nojiko Nakamas Elijan Hagan sus apuestas Se abre la encuesta otra vez Para que lo podáis ver bien Yo Rebeca Vamos Para mi Rebeca de calle Pero estáis Votando fuerte por Nojiko Estáis votando muy rápido Nakamas Estáis muy activos en el chat Muchísimas gracias por estar aquí En directo con Luffy y Numi Muchísimas gracias a todos Y nada Si veo que os gusta y todo eso Y estamos bastante siempre en los directos Pues voy a hacer más directos Traeré más contenido en el canal Así que muchísimas gracias A todos Está muy parejo esto Nunca pensé Que Nojiko le haría tanta guerra A Rebeca Y yo creo que simplemente Es por la imagen de Nojiko Que se ve bastante guapa y tal Y que Rebeca Han elegido una foto Que bueno ¿Sabéis lo que quiero decir? Rebeca han elegido una foto Que podrían haber elegido Muchas peores Vamos un segundo a ver esto Nunca pensé que iría eso tampoco Pero Rebeca Se han cortado Se han cogido todos los de aquí Rebeca se han cortado bastante Porque Rebeca Podían haber cogido otra foto Que no tiene nada que ver Y dices tú ¿Qué es esto? ¿Sabes? Comparado con Nojiko Pero se han cortado Y han elegido una foto ¿Qué tal? Pues si tú ves otra imagen Con Luffy Que es un canteo Que eso sí que es fanservice Y es en plan de Mira Pues saben cosas muy raras Hay una imagen con Luffy Que la puse yo en el vídeo Del fanservice Bueno, bueno, bueno Robi y la sucesora Hay imágenes de Rebeca Que son un cachondeo ¿Sabes? Es También es muy maja También Guapa A ver Naka más ¿Cómo va la encuesta? Le dejé de mirar Va ganando Rebeca La vamos a ir cerrando Derecha mil veces Aquí hay disparidad de comentarios De opiniones ¿Quién es Nojiko? Es la hermana de Nami No biológica ¡Ao! La metición de Frankie Ha ganado Rebeca O sea Ya no va a haber más votos Así que vamos a ir cerrando Para mí ganaba Rebeca Imitación de Frankie Súper, súper no sé hacerlo Pero el ¡Ao! Bueno, ahora no me ha salido mucho Me sale bien normalmente Eh Gana Gana Rebeca Y el Frankie lo estoy haciendo mal Normalmente lo de Lo de Frankie El ¡Ao! Me sale muy bien Ahora lo estoy haciendo mal Porque me duele ya la garganta Llevamos muchas horas en directo Eh, Rebeca Sí, Rebeca Violet O Black María A ver Para mí Violet O Viola O como se diga Como queréis llamarlo Para mí Violeta O Violet O como queramos llamarla Pero vamos, de lejos Black María Ha sorprendido pasando de ronda Pero No hay tu tía ¡Uh! Alvida O Baccarat Alvida Ha salido muy poco también Por ahí detrás De fondo de De ¿Cómo se dice? Detrás de Vag Y todo eso En su tripulación Y Baccarat Me gusta mucho Se ve muy bonita Para ser De una película Y tal y cual Yo votaría Baccarat La de la derecha Que es de la película De One Piece Golf Alvida Antes he dicho Que Tashigui era La mayor remontada De la historia Me he equivocado Alvida es la mayor Remontada de la historia En cuanto a atractivo físico No tiene por qué ser Mejor persona Simplemente por verse así Pero Alvida Si la ves comparada Con el episodio 1 Pues hombre Ha cambiado un poco ¿No? Hay matices Si te fijas Pues encuentras diferencias En cambio La chica esta Baccarat Baccarat Me parece muy atractiva Muy bonita Aquí la tenéis La imagen de ahí Del Que tenemos en el bracket fight A mi me parece más guapa esta O Yo que sé Otras fotos Aquí se la ve preciosa No yo que sé Se ve muy mona Comparada con la otra Con Alvida No sé Para mi ganaría esta Para mi Con el Doflamingo falso Así que creo que no voy a hacer Encuesta en la cama A ver que decís Alvida no Alvida sí Pelorosa No sé Falso Flamingo Va a ganar Baccarat Nakamas Ya está Boa Hancock O falsa Boa Hancock Hasta luego Por cierto Nakamas Si habéis llegado hasta aquí Muchísimas gracias a todos Recordad dejar un buen like En el directo Y suscribiros Y me podéis seguir en Twitter Y en Instagram En arroba Lufinumi A ver Nakamas Monet O Joder nunca me acuerdo de su nombre O la del ejército O la del evolucionario Para mi La del izquierda Obviamente Ya os he dicho Que no me gustan los animales No me gustan los animales Animales He votado Ah vale Pensaba que había votado mal No me gustan los animales En One Piece Y eso de Vamos Que no lo veo atractivo Porque no lo veo como una mujer Así que Velo Betty Eso es Velo Betty Para mi Uh Pudin o Robin Es que Robin se está cargando O sea Mirar el camino de Robin Es el camino del campeón O sea Reiju Llegó el Liboni Y ahora Pudin Y luego claro Ya es Cuartos de aquí Y ya sería la final La semifinal de aquí Y luego la final Pero Robin se está cargando A todos los favoritos A ver que decís aquí O sea Yo creo que vais a decir todos Que es Robin ¿No? Pudin Robin Robin Claro Es que ahora en el chat Todos Pudin Robin Pudin Robin Y luego la encuesta Y gana Robin De 90% Nada Nakamas De locos Robin Rebeca O Toki Vamos a poner otra foto de Toki Que se ve mejor Y os leo Mmm Hombre En cuanto a cuerpo Está claro que Pues que Rebeca Te va a llamar más la atención Te va a llamar más la atención Y Pudin Digo Pudin Toki Yo la veo más guapa de cara Dentro de que no te vas a imaginar a nadie Que no es ese pelo verde en la vida real Que puede pasar Pero se ve muy artificial Comparado con O sea Quiero decir Es un anime ¿No? Yo diría que Toki de cara Y Rebeca Pues en general También os digo que estoy por eliminar a Rebeca Que lo estamos llevando muy lejos esto Conociendo la edad del personaje Que simplemente estamos hablando de broma Y esto no es para ofender a nadie Pero bueno Rebeca es ilegal Como decís Y estoy viendo a mayoría de Tokis ¿Eh? Rebeca tiene 15 años Y Toki 15.000 A ver Esperemos a Rebeca vs Robin Y saquemos a Rebeca A ver que decís Nada más ¿Le estás diciendo plana a Toki? No La verdad es que nunca me he fijado en ese personaje en el cuerpo O sea Sé que es más mona que Rebeca de cara Me llama más la atención No es menor de edad Pero está claro que De cuerpo Rebeca Ganaría Y está Pues no me he fijado Sinceramente Y también lleva siempre más ropa holgada Y todo eso Lo creo Ahora me llevo fijando 3 años Solo para hacer este vídeo Big Mom le gana Goku le gana Queremos a Ulti Estáis votando la mayoría Toki Voy a hacer la encuesta Simplemente por salir de dudas Porque creo que la mayoría estáis votando ¿Qué ha pasado? Porque creo que la mayoría Estáis votando Ulti Digo Ulti Toki Pero creo que si enseño la encuesta de repente Vais a votar Rebeca No sé por qué Pero me da esa sensación Así que TikTok O Rebeca Vote Nakamas A ver qué decís ahora A ver Nakamas Yo diría que Por lo general Rebeca Pero TikTok Me parece más bonita De cara Y parece que TikTok A ver Ojo eh Me sorprende este resultado O sea que sí Que Toki por lo general Se ve muy bonita Y tal Mientras más argumentas Peores Como me río Takitaki Rumba Toki Toki Big Mom Big Mom no ha salido No respetan a Odin También es verdad Pero hombre Toki está sola Pobre Habrá que hacer algo Pues va a ganar TikTok Pues no se hable más Nakamas Había que quitarse en medio a Rebeca Me sorprende el resultado La verdad Voy a cerrar ya la encuesta Me sorprende el resultado Pensaba que Rebeca llegaría muy lejos Pero Toki Sogresivamente Toki Me habéis sorprendido Ala Y encima con esta foto Que no me gusta nada Guau eh Bacarat O Violet Viola Rebeca A ver Nakamas Que hacemos Yo lo tengo claro Para mi Violet Y estoy leyendo solo Violet Aunque la otra También está muy bien A ver Habéis dicho todos Viola 50 mensajes La españolita En 15 segundos Así que Bueno Es que esta foto Es una mierda Nakamas Es que no me gusta Me han puesto una foto De Boa Hanko Que puede ser precisamente Una de las ganadoras del torneo Y le han puesto una foto De mierda Un saludo a Ángel Emilio Magaña Trejo Muchas gracias por seguirme ahí En Instagram Muchas gracias La foto que han puesto de Boa Hanko Me parece un insulto A la vida Así que la voy a tapar Uy La voy a tapar No me gusta Salvo alguno que ha dicho Velo Betty Hanko Esto es fácil Esto es fácil Nada Es que yo creo que Que va a ser Boa O sea No vamos a perder más tiempo Porque la motilidad Está diciendo Boa Buen participante Velo Betty Tiene razones Para estar aquí Pero Esto ya está muy caliente Bueno Ahora que hacéis Y que es la otra semifinal Hostia Viola contra Boa Hanko Y Robin contra Toki Me cago en la leche Merche A ver que elegís Nakamas Ahora Venga Hablas ahora Que no os escucho Joder con Ulti Estoy intentando hacer cosas Y solo sale Ulti Vamos a poner por aquí a Toki Para que comparéis mejor Toda esta foto No me gusta nada La de manga Vamos a hacer la encuesta directamente Pero hombre Para mí Obviamente Robin Botaza Nakamas Pero para mí Robin Quiero saber aquí Ya de repente Lo que pensáis De repente Pum A ver Yo diría que va a ganar Robin de 70-80 O sea 70-80 fácilmente puede ganar Ahí está 78-22 De momento Vamos Para mí va a ganar Robin de calle Toki es muy bonita Y todo Sí Pero es que Robin Es Robin O sea Es que Igual que antes Cada vez que llegaba una ronda Y estaba Nami Ganaba Nami De lejos Pues Al final me voy a poner Ulti de perfil Yo sin Nakamas Seguidme en ArrobaLufinoMe En Twitter Y en Instagram Porque me voy a poner La foto de Ulti De tantas tonterías Que estamos haciendo Con el meme de Ulti Y todo eso Y espérate que no haga Lo que hemos dicho Dejar la foto de Ulti Durante toda la noche Bueno Palizón de Robin Que va a dar una paliza A todos los que se enfrente Aunque luego es con Boa Hancock Entonces a ver que pasa Lo siento Toki Te nos vas Se acabó Y vamos a votar Nico Robin Se acabó En esta foto Mil veces más Atractiva Viola No Nami ha ganado En la parte de la izquierda Está ahí en la final La veis ahí Está aquí Nami Esperando en la final Diciendo a ver quién viene Esto está muy complicado también Físicamente se parece un poquito Simplemente en que son las dos morenas No se parecen nada más Pero está difícil Está muy difícil O sea las dos me gustan mucho Las dos Que pasan las dos Es que Ulti es el nuevo meme del canal Si Pero vamos ya Vamos a hacer encuesta Para mi sería Es que también pienso Que a lo mejor Viola Es mejor Y somos incapaces De elegir a A Viola Y que pierda Boa Hancock Porque Boa Hancock Que es Boa Hancock Sabes Violeto No se nada más Es que Está complicado Me estoy pidiendo Que agrande el chat Es que la foto de Boa Hancock Es muy fea Es que la voy a agrandar más Porque es que La foto de Boa Hancock No me gusta nada Es que También creo que es como eso Como que te da miedo Que pierda Boa Hancock En plan de ¿Cómo va a perder Boa Hancock? Si es Boa Hancock Sabes Pero voy a hacer la encuesta Directamente Porque Violet Es que no sé Tengo la sensación De que Violet podría ganar Aunque sea favorita Boa Hancock Ahora A ver qué decir La camas Es que creo que es como Que da mucho respeto Boa Hancock Como en plan No se la puede ganar Durante años Ha sido el personaje más Atractivo de One Piece Y todo eso Y es como que no puede perder Pero si te paras a detener A Viola También es bonita El cuerpo también está muy bien ¿Sabes? Que Boa es Boa Pero Boa no puede perder Es como que Claro Que es como Que es imposible Es Brock Lesnar Todos votamos por Boa No te hagas el difícil Bueno 76% ¿Ha ganado Robin por más? Pues parece que la española Se queda En semifinales Nakamas Es una pena Sí, sí Llevo dos horas de directo Y 15 minutos Y yo quería estar Un rato Grabar unos cuantos vídeos Y tal Madre mía Haz todo lo mismo en directo Pero con hombres Sí, sí Tranquilos Que también lo haremos De just bandos Se puede opinar sin miedo Ya está Nakamas Yo tenía que hacer mil cosas Y al final Me he puesto a hacer directo Y aquí Pues toda la tarde Estaba pensando En leer el libro Que tengo por ahí Que estoy leyendo últimamente Y al final ¿Para cuantos just bandos? Para el siguiente En el siguiente directo Haremos uno de just bandos Y el de opening Quedan dos peleas solo Va a haber encuestas Obviamente Porque solo quedan dos Queda esta Y la que gane contra Nami Nami está una victoria De ser el personaje más bonito de One Piece Pero a mí esto no me parece justo O sea Yo diría hacer una triple amenaza Y hacer una encuesta con las tres Y si por ejemplo ¿Sabéis? Y que votéis entre las tres Porque las encuestas Tienen más de una opción Creo que por una vez Yo haría incluso La excepción De hacer una final de tres Las encuestas No solo hay de dos opciones Hay de más opciones Parece que ustedes hacen encuestas Por todos En plan de Oye chavales ¿Puedo beber agua? ¿Agua? ¿Hago una encuesta? ¿Puedo o no? ¿Puedo beber agua? ¿Hago encuestas por todos? Sí, pero esto es muy importante Porque Creo que las tres se merecen Vale Es un bracket fight Va de uno contra uno ¿Qué podría pasar si se llega a la final? No se llega Pero teniendo en cuenta Que esto ya es casi como la final O sea Es simplemente Elegir entre la que gana aquí Y luego contra la otra Creo que podemos hacer una excepción Como estáis poniendo todos Y van a pelear las tres Y hace cuatro agrega ulti ¿No? Porque entonces ganaría Que ulti caje el money in the bank Y entra a la final Eso lo hizo el otro día Rob Luchi contra Luffy Contra Luffy contra Katakuri En el bracket fight de peleas Es que es muy complicado Una gama Vamos Antes de hablar De la encuesta de las tres Vamos a hacer la encuesta De quien gana de las tres ¿Vale? Con las tres Esa es la gran final Pero antes voy a decirlo yo Lo que yo pienso Para mí Si tuviera que elegir Entre las tres En cuanto a personalidad Sin duda Boa Hanko tiene una personalidad La peor de las tres Yo creo Personalidad Yo en cuanto a personalidad Estaría Muy enamorado De Nico Robin Una mujer inteligente Culta Le encanta el café Como a mí Los libros O sea Mi alma gemela Yo creo que sería Nico Robin Y si no también Nami Porque es Nami Porque Si, si Tal y como decís Robin puede ser mi favorita Fácilmente Oye, se ha parado el chat No, nada más Segundito Ahora Lo siento que se había ido Tal y como decía Si yo tuviese que elegir Quizás Robin En cuanto a personalidad Y todo eso Robin Tal No sé Yo diría que en cuanto a personalidad Todo eso Gustos Café Libros Tal Inteligencia Me gusta una mujer inteligente Para mí Robin Luego Nami también tiene ese punto De que yo que sé Aunque por mucho que le guste el dinero Y tal y cual Tiene su personalidad también más fuerte Katarina Devon no está Tiene su personalidad más fuerte Y tal Y Y Nami también mola mucho Y se ve muy atractiva Y luego Boa Pues que Boa es Boa Dicho esto Yo a lo mejor Me levanto mañana Y elijo a una Me levanto pasado Y elijo a otra Pero Pero hay que elegir Nakamas Yo a lo mejor mañana Me levanto y digo Pues es la mejor Nami Otro día Es la mejor Boa Hancock Pero hoy por hoy Hoy digo que Robin Vamos a poner aquí La primera Niko Robin Nami Y Boa Hancock Yo hoy Hoy Votaría a Niko Robin En cuanto a todo lo que he dicho Y todo eso La que he defendido Hoy votaría a Niko Robin Y ahora sí Nakamas Aquí se acaba todo La gran final Has dicho lo mismo Que en el tier list De Waifus LOL Si yo creo que he dicho Exactamente Lo estaba pensando Mientras lo decía Y creo que he dicho Exactamente lo mismo Que dije en lo del tier list Que a lo mejor me levanto un día Y digo Esta talga Creo que he dicho Exactamente lo mismo Muchas gracias por ese comentario Se ve que eres fan de verdad Y te acuerdas Lo que dije en un vídeo Hace mucho tiempo Así que muchas gracias Por el comentario Y aquí están Nakamas Para mí hoy por hoy Niko Robin Hoy Niko Robin Y ahora solo queda Ver vuestros comentarios Uy un segundito Se ha cerrado Os leo Os escucho Os todo Está interesante Nico Robin 38 Nami 35 Boa Hanko con la peor Con 28 Ahora mismo 38 Robin 34 Nami Parece que la pelea Va a ser entre Robin y Nami Parece el momento 124 votos Nakamas 38 Robin 33 Nami 29 Boa Hanko Que ha subido A ver como avanza esto 38 Niko Robin 39 Niko Robin Tomando más ventaja todavía 33 Nami 28 Boa Hanko Que ha bajado No me lo creo Va a ganar mi Robin No me lo creo También os digo Que se lo merece O sea Vamos para mí Es la que encaja más Con O sea Que si la conocéis En la vida real De locos A ver si gana Robin Habrá que poner una imagen suya Así que a lo mejor Lo que estoy haciendo Es bajarme una imagen de Robin Sin que lo sepáis Parece que se queda más o menos Niko Robin 38% Nami 34 Boa Hanko 28% Parece que de ahí no se mueve ¿Qué decís vosotros? ¿A quién preferíais? ¿Quién preferíais que ganase? El tier list en general El bracket fight Vamos Va más o menos como lo esperabais O esperabais que Que tomáramos otras decisiones Que ganar otra persona No sé ¿Creíais que podía ser así? Los enfrentamientos Tal ¿Os han parecido Justos Los resultados? Me voy a bajar una foto De la que pueda ganar ¿Vale? Gana Robin por favor Ulti Soy Joe Está haciendo más calor Estoy escribiendo en el chat A ver Nakamas Creo que es hora De ir cerrando esto Porque Creo que tenemos ganador Llevamos dos horas Y veintiún minutos Directo Mucho más que el otro día Nakamas Estáis locos Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Por apoyar mi contenido 39% Niko Robin Más alto que en toda la encuesta Creo 38% Justo baja 3 2 1 Se acabó Nakamas Eso quiere decir que Final Nami Robin Y Entre estos dos ángeles Ganaría Niko Robin La ganadora Me voy a bajar la imagen Por si acaso No sé para qué Pero Ahí la tenemos Y Ganaría Niko Robin Nakamas Las tres Niko Robin Han ganado Y eso quiere decir Que habrá imagen de Robin Para que veáis Al ganador Además de poner a ulti Porque sé El excel de menos A ver Creo que tampoco hay Muchísima sorpresa Pero aquí está Vuestra ganadora Niko Robin Aquí la tenéis La ganadora del Bracket Fights De La mujer más atractiva De One Piece O como queramos llamarlo Ya os he dicho Depende de la persona Cada día puede ganar una Dada Dada ni ha salido A lo mejor otro día Te levantas y dices Nah pues Hoy me gusta más Nami Y te gusta más Nami Nakamas Pero bueno Yo creo que ha acabado bien Creo que ha acabado bien Esto Justo ha ganado La que yo quería Así que más contento estoy ¿Tienes Twitch? Sí Me podéis seguir en Twitch En arroba Lufinomi también Creo O algo así O Lufinomi Todo junto Lo que quieras Aunque no suelo emitir en Twitch Suelo emitir solo en Youtube También os digo una cosa Se ha quedado por el camino Una persona Y es esta A la que siempre recordaremos 20 minutos de ulti Nada Queríais una hora entera Bueno Todo el directo O sea Dejar el directo entero Con ella Sí, sí GG para Nami Que a la izquierda va arriba Todas Robin se ha enfrentado a las mejores Y aquí está ganando Por petición popular Dejo la foto de De ulti Pero muchísimas gracias Por estar aquí Aporando en el directo De verdad que me lo paso Muy bien con vosotros Tenía que haber terminado El directo hace mucho rato Porque tengo que hacer cosas En casa y todo eso Y al final He estado demasiado tiempo En directo Pero bueno Es porque me lo paso Muy bien con vosotros Ya sabéis que los directos Dan mucho menos dinero Que subir cualquier vídeo Pero me lo paso Muy bien con vosotros Aprecio mucho que estéis Todos ahí siempre apoyando Así que muchas gracias De corazón a todos Y nada Lo de dejar la foto de ulti Lo vamos a dejar Para otro momento Nakamas Pero vamos a ir dejando El directo por aquí Vale Voy a cerrar el directo Y se va a acabar por aquí Nakamas Bueno Nakamas Podéis salir ya del directo Si queréis Recordar Dejar todos un buen like Suscribiros Bienvenidos al canal Si me habéis conocido Con este directo Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Y nada Que nos vemos en el próximo directo Y de verdad Muchas gracias No sabéis como valoro esto Y lo bien que me lo paso Con vosotros Espero que también vosotros La hayáis pasado muy bien Y nada Nos veremos en el siguiente vídeo Si es posible domingo Un besazo a todos Os quiero mucho Os adoro Y muchísimas gracias Un saludo Nakamas ¡Gracias! ¡Gracias!